Música Purcho Capital es un sello específico de continuidad, es una garantía de eficiencia, es una certeza que le damos a nuestros clientes de que cualquier producto que compren en cualquiera de nuestras empresas va a estar garantizado por la política, por los valores, las creencias y los principios que hemos establecido y mantenido durante 72 años ininterrumpidos de permanencia en el mercado uruguayo. Música Música